que cuernos tiene el cabrón que cuernos tiene qué hijo de puta que cuernos tiene está tan viejo el macho que cuernos tiene que cuernos tiene que cuernos tiene que cuernos tiene también este es otro macho tiene unas cuernos impresionantes vaya cuernos que tiene está todo guapo pero este es el primero que me hace pillar mira qué distancia está vaya cuernos vaya cuernos guapo que me hace pillar no 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 no